Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vengo con una historia. En primer lugar, si quieres estar al tanto de este tipo de noticias. No olvides darle me gusta y suscribirte a mis vídeos. La hermosa actriz Demet Ozdemir fue captada en Bebek el día anterior. Demet Ozdemir, quien recibió una propuesta de matrimonio de su amante Oguzhan Kos, con quien tuvo un amor resentido y reconciliado, y respondió si, hablo sobre su boda. Ozdemir admitió que realizarán una boda de dos días y dos noches con las palabras Estamos pensando en una organización de bodas de dos días. Aquí están las declaraciones de boda de Demet Ozdemir, quien se prepara para sentarse en la mesa de bodas con Oguzhan Kos. La actriz Demet Ozdemir dijo que sí a la propuesta de matrimonio que recibió el 14 de febrero de su amante, Oguzhan Kos, con quien tenía un amor resentido y reconciliado. Demet Ozdemir estuvo en Bebek el día anterior. Habló con Oguzhan Kos sobre su boda. Ozdemir dijo, no podemos ir rápido porque el set ha comenzado en este momento. El plan de boda de dos días de la pareja, que se prepara para sentarse a la mesa nupcial este verano, ha dejado huella en las redes sociales. El exitoso cantante Oguzhan Kos le propuso matrimonio a la actriz Demet Ozdemir, de quien comenzó a enamorarse en los primeros meses de 2021, el 14 de febrero, luego de una breve separación. La famosa pareja, que le dio otra oportunidad a su relación, ya ha comenzado los preparativos para la boda. La famosa pareja, que la famosa pareja, que la famosa pareja,